Uy, ¿qué falta me es? Pero tengo que decir que es de tu casa ya. No, ya. ¡Era! ¡Era! Este... Ahí estoy. Ah, entonces ya vamos a aquel lado. La verdad es que falta me a... Yo no sé por dónde empezar, pero yo quisiera aprovechar el máximo del tiempo suyo. Yo quiero decirte. Yo tengo todo el tiempo. No, yo quería oírlo a usted también. Sí, pero primero quiero decirte yo a ti. Yo que sí, que estoy bien. Bueno, don Enrique Capriles, que ha tomado alguna posición firme, pero que al retractarse aquel miércoles 17, no se unan de recibe señal. Si tú dices que te robaron la elección, tú eres el presidente electo, ¿no? Claro. Si tú eres el presidente electo... O actúas como tan... O actúas. O tan... Tan lleno que lo tuyo ha sido, no sé, una salida, una parada. Oye, no es una cosa. La reacción de la reunión de Jawa y Kerry, me parece terrible. O sea, la respuesta cual fue, nos parece maravilloso que se restablezcan relaciones, porque nosotros creemos que Venezuela debe tener relaciones con todos los países. No, por favor, eso... ¿Pero usted lo vio o que le pidió algo? Yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi. Y se me dieron ganas de llorar, que yo decía, bueno... Esta gente... Además, que es inoportuna lo que yo he sido. Además, yo tengo una indignación, porque yo he debido, yo antes, en el Departamento de Estado, yo he debido, ¿sabes? Hemos debido hacer otras cosas. Uno se tiene que sentar con los actores claves, llevando la información clave, que el Congreso reaccione. O sea, eso puede ser que aquí está pasando, que está pasando en Venezuela y la gente no se entera, porque al Departamento de Estado no le parece que esto es grave. O que no tengan remota idea que hacer con Chávez y con el chavismo. Ellos tienen muchísimo miedo, que si bien que yo vaya y me reúne con el Departamento de Estado, con los senadores o con personas que puedan tener capacidad de influencia y posicionar una línea radical, como me califican, confrontacional, no dialogante, no electoral. Ahora, ¿qué me interesa? Ramón Guillermo Aurelio le ha dicho, sí, señor, Ramón Guillermo Aurelio le ha dicho al Departamento de Estado que la única manera de salir de esto es provocar y intentar una crisis, un golpe de Estado o un autobol, o un proceso de atornillamiento y domesticación donde se genera un sistema de control social total. ¿Qué está poniendo bajo el emperio al imperio? Sí, señor, y no solamente Ramón Guillermo, sino el grupo que está alrededor de Capriles, entonces yo les digo, mire, pero es muy duro, porque yo, por ejemplo, me fui para Washington y Ramón Guillermo va a la semana que viene. Y él decidió ir a raíz de una conversación que tuvimos conmigo porque, ¿qué es lo que pasa? Que él no quiere que yo me encargue del tema internacional y ya dijo en la mesa que un requisito, un elemento sin tan punto de honor para que él conserve y él sea el secretario general de la MUD es que la coordinación de todo el internacional la conserva él. requiere los dos sombreros. Así, señor, como lo escucho, requiere destacar. Pero es una grosería. No, no es una grosería. Entonces, y después de Ramón le digo, y además, mira, yo sí creo que han tenido muchos logros en estos tiempos, pero usted tiene que reconocer que estos logros de ahora es producto del trabajo que te hizo antes y que el contexto cambió. Yo no sé si, seguramente el contexto cambió. Eso es lo que es lo que es que las cosas están diciendo. Yo la escuchaba y yo decía, yo no me imaginaba la mezquindad y la pequeñez en un hombre que yo he tenido tanto respeto siempre, ¿no? Oye, eso que me estás diciendo, yo lo he tenido y he tenido esa impresión. Entonces, todo el final lo que le digo, hay gente que dice que es marquista, que es suelto. Ojalá fuera reciente. Ojalá fuera reciente. Yo creo que es peor que eso. Yo creo que él tiene una estrategia distinta a la que yo represento. Él piensa que es peligroso tenerme a mí como una elección libre, legitimado, diciendo lo que me da la gana y además diciéndolo en nombre de la mesa en la unidad. Porque nosotros tenemos que elevarle el costo político. Esto es vagabundo, empezando por los gringos y viendo por los colombianos y los brasileros que, bueno, esos sí se llevaron el premio Reco, o sea, el Nobel, el Oscar. Pero tienes que fijarse la lengua. No, yo sé, porque yo tengo que sentir que me estoy desahogando con usted. Ahora, ¿qué hago con Ramón Rivera? Driblarlo, como haciendo el fútbol. Yo creo que yo podría ganar tiempo, pero no veo, o sea, avanzando mi cosa, pero yo no veo fácilmente que yo pueda mantener una estructura totalmente paralelica, Ramón Rivera, con la tonelada. Porque le veo cómplica. Porque además él tiene una capacidad de estantaje enorme. Mire, pero una última cosa. Con el tema militar y lo que hemos planteado del golpe que ya ocurrió, ¿no le parece que en fin, en fin, en fin, no lo se ponga? Yo creo que sí. Yo tengo un correo electrónico. Usted, yo tendría que abrirle usted un host mail. Un host mail es un correo seguro, muy seguro, ingresado. Es muy fácil de abrir. Y ahí podríamos enviarle un tello de información segura. No, 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 no. Lo único que yo quiero es que alguien vea y lo mandamos por ahí. ¿Por qué? Porque no quiero parecer como que yo estoy tocagando, conspirando contra Enrique. No quiero. ¿Contra Enrique? ¿Contra Enrique, Caprín? Contra Enrique. Pero en todo caso yo estoy conspirando contigo. No sabes el bien que me hace ver, ¿no? Bueno, yo veo que al menos te sirvo para que lo den el publicamiento.